Bueno, buenos días nuevamente. Gracias por la invitación al Comité Científico de la Carrera. Para mí es un placer por el hecho de ser un ex-alumno y ahora tener por ahí gente formando e intentar transmitirle este tema de angiografía contemporánea, pero por ahí ser coherente en lo que respecta como formador y poder transmitir esto. Nos da la posibilidad de que en la Argentina no en todos los servicios tenemos angiógrafos de alta tecnología como lo que presentó Eugenia. Nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con equipos con tubo y con un angiógrafo, un Asurion de última generación que no hace mucho, hace un año y medio. Y la idea que les quiero decir es que las buenas prácticas las tenemos que tener en todos los equipos, en uno u otro, porque el intervencionismo ha aumentado en forma exponencial en los últimos años en las distintas ramas, en la radiología intervencionista, en la neuroradiología, en la cardiología intervencionista, hizo que hagamos diagnósticos más precisos y que tratemos patologías más complejas y que nos llevan mucho tiempo en sala. Eso significa mayor irradiación, significa mayor volumen de contraste para nuestro paciente, mayor posibilidad de complicaciones, entonces el buen uso de la angiografía, tanto el estándar como de alta complejidad, es fundamental. Y bueno, ha llegado la evolución tecnológica y así como el conocimiento de las distintas patologías y que tenemos que aprovecharla en el buen uso. Y yo por ahí lo que intento transmitirle a nuestro fellow que formamos es buenos hábitos desde un comienzo. Y la idea de esta charla es que a los que están iniciándose, que por más que tengamos un equipo de no última tecnología, es fundamental tener buenas actitudes, buenas prácticas en el uso de la angiografía, ¿para qué? Para aprovecharla y para no hacernos daños nosotros al grupo de trabajo y a nuestros pacientes. Acá yo le hice un listado de buenas prácticas en lo que respecta a antes realizar una adquisición, que son por ahí las que básicas, ubicar los colimadores, filtro de cuña, ¿para qué? Para millorarnos menos, para tener una mejor imagen, posicionar el doctor plano lo más cerca del paciente, controlar los movimientos del paciente, porque no sirve de nada tener un angiografía de última tecnología y no tomamos medidas básicas como esta. Seleccionar las imágenes por segundo según el estudio que vamos a hacer, seleccionar correctamente el medio de contraste, si tenemos bombas que podamos hacer protocolos, tenemos que tratar de unificar, sistematizar, ¿para qué? Para que todo el grupo trabaje de forma similar y sistemática. Elegir la dosis de fluoroscopía según el tamaño del paciente, talla, peso, verificar la posición correcta del paciente y el arco antes de iniciar una adquisición de rayos X. No podemos poner a punzar una femoral y con el tubo fuera de posición y que si tenemos una complicación tenemos que venir con el tubo a 80 centímetros del paciente y irradiarnos, entonces son medidas que tenemos que sistematizarla y hacer un algoritmo de trabajo para poder hacerlo de la mejor forma. Tener una cantidad adecuada de medio, una bomba y sectora, como el protocolo es establecido, y fundamentalmente también controlar los movimientos del paciente y la comunicación del paciente, para evitar tener que repetir adquisiciones. Este es un gráfico que es una ilustración de nuestro día a día, en el cual como trabajamos es con el detector plano lo más pegado al paciente, con la mampara puesta en su correcta posición, con la pollera, esto es algo habitual que lo tenemos que adquirir. Así como cuando empezamos a usar el cinturón de seguridad y que no podemos andar en nuestro auto sin poner el cinturón, así tenemos que sentirnos cuando nos acostumbramos a trabajar de buena forma. Usar el pie izquierdo para hacer la adquisición, esto nos permite salir del tubo a rayos X. Son modales que lo adquirimos nosotros, trabajamos con nuestros técnicos que son proactivos, entonces ellos tienen la misma sistemática. Hay un término que yo por ahí, Eugenia, se va a acordar, que yo siempre digo, una vez que tengo el catéter puesto, antes de adquirir, le digo todo lo que vos sabés, eso significa los colimadores puestos, el filtro puesto, la proyección que tiene que ser, buscarle la radiación que no sea demasiado oblicua, sin necesidad para evitar la irradiación. Entonces es un trabajo en conjunto que debemos adquirirlo, es decir, buenos hábitos, porque si adquirimos malos hábitos desde un comienzo, es difícil que después lo volvamos a recuperar. Y las técnicas angiográficas contemporáneas nos van a servir si incorporamos esos nuevos, esos buenos hábitos. Es decir, estas técnicas angiográficas contemporáneas, que ya un poco ya la nombró Eugenia, nos ayudan a disminuir la dosis efectiva de la radiación y a modificar la calidad de imagen, siempre y cuando lo hagamos de forma correcta, porque para esto significa que estemos conscientes de que la tenemos que usar, porque de nada sirve tener un equipo de última generación y no lo aprovechemos usándolo de forma correcta. Estos son algunos de los programas que nos ayudan a reducir las reacciones ionizantes, el Clarity, el Cardio Swing, el Roadmap, que ahora ya lo vamos a describir un poquito, ya lo dijo, el Dinamic Coronary Roadmap, el Volus Chase, y después protocolos para estructurar el Car Navigator, el Eco Navigator, el StemBus, el StemBus Live, las angiografías tridimensiones, y yo le agregué como algo contemporáneo también es la angiografía con dióxido de carbono. En lo que respecta al Clarity, es un programa que nos permite reducir en forma drástica la radiación, que no todos los equipos lo tienen, tanto para el paciente como para el intervencionista, reduce en un 73% la radiación, es un software que yo creo que con el tiempo, así como los ecocardiogramas vienen con segunda armónica, y la función del Clarity va a ser para todos, por los beneficios que permite. El Cardio Swing, ya un poco lo nombró también Eugenia, nosotros sabemos que la angiografía coronaria estándar es el método diagnóstico para detectar la enfermedad coronaria aterosclerótica, y que normalmente hacemos para la corona izquierda seis proyecciones, para la corona derecha se hace dos a tres proyecciones para poder tener un diagnóstico preciso, con el cual siempre nos permite una rotación de eje doble en las coronarias, en el cual con una sola insección, con el catétero localizado en el óptimo coronario, nos permite, nosotros lo hacemos de forma protocolizada, con bomba de insección, con un volumen determinado para la corona izquierda, que son 18 mililitros, un caudal determinado, y la presión a PCI también determinada, que usamos 280V de PCI. La corona izquierda la hace en 5,8 segundos, que ahora ya la vamos a ver en casos del mundo real, la corona derecha la hace en 4 segundos, esto nos permite minimizar el medio de contraste, y bajar la gradación en mitad, en un 46%, en lo que respecta a una coronariografía estándar. Tenemos que saber que no es para todos los pacientes, hay pacientes que tienen anotrima desfavorable, que no podemos cateterizar en forma selectiva, en forma correcta, seguramente no nos va a ser provechoso, en pacientes con un síndrome coronario agudo, en pacientes con CRM, que necesitamos ver los bypass, seguramente en esos pacientes no nos va a ayudar el cardio swing. Otra alternativa como programa que nos ayuda también a disminuir la radiación es el Roadmap Pro, o también conocido como el Smart Mac, que nos permite hacer una máscara del árbol vascular y permitir trabajar con dispositivos y llevar una guía o un coil, que nosotros lo usamos también en la angioplastia calotibia, colocando el filtro y también implantando el STEN, apoyado por la función del dual floro, que nos permite ver el flujo en el momento real. También, ya lo explicó Eugenia, el dinámico coronario Roadmap, que si algunos equipos los traen, a algunos de los interaccionistas les gusta, a otros no, nos permite hacer, después de una adquisición sin angiofluoroscópica, detectar el Roadmap, que nos permite llevar una guía a un ramo, o trabajar en una ocuición crónica, o pasar a través del STRAS, esto tiene como fin disminuir el número de adquisiciones. En lo que respecta a patología estructural, con la angiotomografía, nos puede ayudar a planificar un procedimiento como un TAVI, por ejemplo, a planificar y a seleccionar el ángulo de trabajo, buscando el anillo virtual, y directamente en el día del procedimiento, ya con la proyección seleccionada, vamos a trabajar y sin andar buscando proyecciones en el momento de la intervención. El ECO Navigator, también es una fusión de imágenes, que junto con la angiografía, el ECO 3D transesofágico, nos ayuda a trabajar en tiempo real, muy útil en los implantes, los dispositivos para MitraClip, es una muy buena alternativa. El StenBus, como ya lo nombró Eugenia, nos ayuda mucho en lo que respecta a la optimización del implante de los Sten, a poder ver la estructura del Sten, cómo quedó en el momento de hacer intervenciones de bifurcación, POT, REPOT, colocación de dos Sten, el StenBus Live, también nos permite trabajar y posicionar en forma, en el momento real, para hacer un overlap preciso, milimétrico, disponiendo la posibilidad de mover, una vez adquirido el StenBus, y mover el Sten, el segundo Sten, adentro del primero, digamos. Y después, en lo que respecta a 3D, nosotros lo usamos mucho, en los pacientes con patología neurovascular, es un software que proporciona una visualización en 3D, alta velocidad, y resolución de la anatomía de los vasos y el hueso, que hace una adquisición angiográfica, y que nos permite, en forma inmediata, reconstruir, la reconstrucción, y ver la calidad de las imágenes, así como estamos viendo en esta imagen. Nosotros lo hacemos con bombas de disección, con protocolos, estas son imágenes de una inspección con una bomba, esta es una imagen con el hueso manual, en que el caudal tiene que ser, se informa permanente, el volumen tiene que ser determinado, es ahí, digamos, tenemos que tener protocolos, no solamente significa tener un programa como esto, sino que saber usarlo, entrenar al equipo, saber de las etapas del procedimiento, en esto, se busca el isocentro, digamos, requiere, no es de un día para otro, pero sí, con el entrenamiento, en forma grupal, que se adquiere en forma rápida, práctica, y una vez que nos acostumbramos a hacer este tipo de intervenciones, dejamos de lado las demás. El Volus Chase, es una alternativa que también usamos en los periféricos, nos gusta mucho, se inyecta, se fija el paciente, se colocan unos filtros compensadores, nosotros lo hacemos una pierna, un miembro, el miembro primero, y hacemos otro miembro, se hace una cinecoronografía, y con inyección con bomba, después se recupera la máscara, y se obtiene muy buenas imágenes, que ahora lo vamos a ver, con baja volumen de contraste, y con todo el personal, casi, todo el procedimiento fuera de sala. En lo que respecta a lo que me pidió por ahí, yo le quería mostrar, qué hacemos en nuestro mundo real, en nuestro día a día, tenemos este equipo, nosotros tenemos en una institución, una Asurion, un Philips 5000, que usamos iguales protocolos, en lo que respecta a radioprotección, pero, desde que tenemos este equipo, el Asurion, intentamos aprovechar algunas cualidades, que nos permite, para cuidarnos, en lo que respecta al día a día, de las radiaciones ionizantes. Esto es un ejemplo, de cómo es nuestra sala, esto es un cambio sin, cómo lo hacemos, nuestras prácticas son, hoy por hoy, en un 95% por vía radial, usamos mucho la vía radial distal, derecha o izquierda, dependiendo, la derecha usamos la rutina, si es un paciente, si es un paciente, en los periféricos, también usamos la vía radial izquierda, siempre conectado, a una manometría de presión, tenemos una bomba, con los protocolos, para las distintas prácticas, y entonces, trabajamos de forma sistematizada, en este protocolo, tiene el caudal, el volumen, y la PCI, que vamos a usar, en cada intervención. Este es un ejemplo, de cómo es el, cómo es la rotación, esto es la adquisición, de una corona de izquierda, este es el sentido, que gira, desde el caudal, hacia el craneal, ¿sí? Nosotros, una vez colocado, una llave de tres vías, con bomba, vemos que el catéter, normalmente usamos, en los carros de swing, usamos el guide, el catéter de terumo, que tiene un orificio lateral, y que nos permite, evitar la posibilidad, de una disección, a nivel de, de los hostes, un coronario, no me sale el nombre, el catéter ahora, y con bomba, e insectora. Este es un caso, por ejemplo, de un carros swing, este es un paciente, de 63 años, que viene a hacerse, un estudio pre quirúrgico, cirugía de reemplazo, de gloria mitral, por vía radial, cómo preparamos el paciente, la carrera de izquierda, para que para el lateral, la paciente, una mesa de crítico, permite trabajar sobre la mesa, y alejarnos, del tubo de rayos X, esta es la adquisición, de la corona de izquierda, ¿sí? en la cual, lo hacemos como le dije antes, con bomba y insectora, esta es la adquisición, de la corona de derecha, la hacemos en 15 cuadros, a la derecha, nosotros la hicimos, por ahí personalizada, le hacemos una, una rotación, de menos segundo, y, así como trabajamos, en la corona de izquierda, inyectamos, 18, el volumen total, a un caudal de 3.4, y a una PCI, de 280, ¿sí? en la corona de derecha, también tenemos el protocolo, 9 mililitros, con volumen caudal de 3, ¿sí? en total, en la inyección, en un cardio swing estándar, 18 más 9, tenemos 27 mililitros de contrastes, en un paciente, con la corona normal, que nos requerimos hacer, una nueva, una nueva angiografía, con un tiempo de fluoroscopía, muy corto, como pueden ver, ustedes bien, 4,6 minutos, ¿sí? con bajas dosis, de irradiación, este es otro caso, por ejemplo, como usamos el cardio swing, también, en un paciente en cual, en una, sin econegrafía prequirúrgica, tenemos un hallazgo angiográfico, en el cual vemos una fístula coronaria pulmonar, ¿sí? en la corona derecha, en la derecha, que le bajamos los cuadros, ahí, esto para ver la diferencia, entonces podemos optar por bajar, este a 15 cuadros, por segundo, este a 7,5 cuadros, por segundo, son alternativas, que, que el técnico, que el técnico va usando, para bajar la irradiación, en este paciente, es un hallazgo angiográfico, entonces buscamos la selección, buscamos seleccionar la proyección, en la cual vimos, en el cardio swing, a donde se ve mejor, la fístula coronaria pulmonar, entonces repetimos, en la proyección seleccionada, que, completando un botón, nos vamos, el equipo nos lleva a la proyección que seleccionamos, e inyectamos en forma, en forma, sin que el equipo rote, en la selección, en la proyección seleccionada, y ver, buscar la, forma más precisa, la, el hallazgo angiográfico, que en este caso es una fístula. Este es un paciente con enfermedad coronaria, que también le quería mostrar, que usamos igual, por vía radial izquierda, y tal, con sigmo frey, este es el, en la corona de izquierda, donde vemos que tiene lesión, a nivel de la arteria circunfleja, tiene lesión a nivel de la T, de la anterior, en la arteria diagonal, con 18 mililitros, como el protocolo que hablamos, entonces, ¿qué hacemos? Elegimos la proyección, que, vemos que mejor se ve la lesión, de la arteria, trabajando el cardio swing, elegimos la proyección, y hacemos una inyección selectiva, con 9 mililitros, a 3 volúmenes de caudal, a 280 de la PSI, que nos permite ver, elegimos un campo mayor, si con el 15 cuadros se ve perfecto, es suficiente, nos permite hacer un análisis cuantitativo, de las lesiones, tanto de la escena anterior, como del diagonal, la proyección a la circunfleja, que vemos también, en el cardio swing, seleccionamos la lesión de la circunfleja, nos vamos a esa proyección, y le hacemos una inyección precisa, en la oblicua que nos dio, y le hacemos la angiografía cuantitativa, después de hacer esto, bueno, pasamos a la derecha, donde la derecha también, encontramos que tiene lesiones, en el ramo descendente posterior, en el tercio medio, hacemos lo mismo, vamos con un campo mayor, en donde vamos a buscar, individualizar la coronaria, con problema, hacemos la angiografía cuantitativa, entonces, en definitiva, insinuamos 18 mililitros, a la coronaria izquierda, 9 a la derecha, e hicimos 3 inyecciones, en forma localizada, de acuerdo al cuadro swing, que nos dio, para ver cuál es la proyección, que mejor se ve, usando un total, de 64 mililitros de contraste, con una muy buena, angiografía coronaria, permitiéndonos sacar, un score syntax, al final del procedimiento, y poder tomar una conducta, en este paciente, la otra alternativa, como les decía, el bolus chase, usamos en forma rutinaria, en los pacientes, con angiografía, coronaria, periférica, este es un paciente, con un cliren de creatinina, de 40 mililitros, el cual vino a hacerse, una angiografía periférica, usamos la izquierda, raíz izquierda, o derecha, si el paciente es sañoso, optamos por la vía radial izquierda, para intentar, no, no estar trabajando, con el catéter, a nivel del callado, del callado a or, por la posibilidad, de disminuir, la posibilidad de stroke, entonces, en este paciente, por ejemplo, un paciente, en que 75 años, optamos la vía radial izquierda, hacemos una primera adquisición, con 15 mililitros, con bomba, de la, aorta abdominal, y territorio, aorto ilíaco, en la misma, en la misma adquisición, nos permite hacer un SMAR-MAC, que nos permite, si es necesario, cambiar el catéter, nosotros hacemos una adquisición, con el catéter, un pigtail, con el SMAR-MAC, de la misma adquisición anterior, cambiamos, vamos, en forma selectiva, con un multipropósito, colocamos los colimadores, como ustedes están viendo acá arriba, esto es, la adquisición, en el cual, ya hacemos un miembro, colocado el pigtail, nosotros hacemos, miembros separados, ¿por qué? porque la velocidad, de la camilla, la podemos manejar, así como ustedes están viendo acá, entonces, si tiene un miembro, tiene obstrucciones, y tiene distinta velocidad de flujo, cuando tomamos los dos miembros, la velocidad, de la camilla, la manejamos nosotros, y la engeografía, es más precisa, si hacemos un miembro primero, y otro miembro, este con el, con un, con un operador en la sala, que solamente el operador, lo que hace es inyectar, que ahora lo voy a ver, en movimiento, lo vamos a ver cómo es, e inyectar, y de ahí sale de la sala, porque la máscara, la toma el equipo, al final, esto es una reconstrucción, de cómo vemos, a nivel infrapatelar, ¿sí? este es el miembro izquierdo, este es el miembro, que hacemos, en la misma sistemática, esto ya con la interfase, el paciente, estamos todos afuera de la sala, inyectando, inyectando la bomba, y adquiriendo la imagen, con una mano, controlamos la velocidad de la camilla, y con la otra, hacemos la cine, ¿sí? Un volumen total de contraste, de 5 mililitros, esto es la engeografía, infrapatelar, el tiempo de, pues ustedes pueden ver, este es un estudio que hicimos ayer, 2,9 minutos, el tiempo de florida, esto es lo que, no sé si lo habíamos, 2,19 miligrades, esto es más o menos, la sistemática, de cómo se la realizamos, una vez colocado al paciente, comunicado con el paciente, que no tiene que movilizarse, porque es fundamental, que el paciente nos colabore, en esta técnica, un operador inyecta, en el momento de la cine, que es la adquisición, una vez inyectado, sale de sala, y, vuelve la camilla, en forma automática, fuera automática, para tomar la máscara, en este momento es fundamental, no movilizar, el paciente, tiene que quedarse quieto, para poder procesar las imágenes, nos manejamos con el comunicador, así como hacemos el Volus Chase, un procedimiento, que en los periféricos, lo hacemos a diario, esto es mostrarles, también, una engeografía 3D, cerebral, como nuestra rutina, como usamos el equipo, lo aprovechamos, en forma importante, tratamos de sacarle provecho, Eugenia, cada vez que tenemos un inconveniente, o algo, una pregunta, siempre está con soporte, hacemos por vía radial, izquierda, distal, así como nos posicionamos, con bomba, como tal como le dije, con un protocolo para cerebral, ¿sí? Lo primero que hacemos, es que hacemos una adquisición, a nivel del vaso del cuello, que nos tome el plano valvular, porque con la misma imagen que adquirimos, que para ver el tipo de arco que tiene, para seleccionar el catéter, normalmente usamos para ser selectivo, un Simón 3, hidrofílico, con la misma adquisición que hacemos, de la aorta torácica y raíz aórtica, nos permite hacer un intercambio, darle la curva al Simón, y cateterizar en forma selectiva, cateterizamos el tronco coronario, que creemos que es más difícil, está para usar la máscara, a continuación hacemos una adquisición, una adquisición con bomba, de 5 mililitros, con un caudal de 5 mililitros por segundo, una PCI de 100, para ver cómo está la carótida exocraniana, seguido de esto, hacemos la adquisición de la angiografía 3D, que nos permite ver esto, el técnico ve la calidad de la imagen, sacando los artefactos, y si nos dice que está de buena calidad, pasamos a la otra carótida, hacemos una inyección exocraniana, de carótida externa, hacemos una inyección intracerebral, como le dije con bomba, con un protocolo ya preestablecido, esto más o menos en sala, como sería, le usamos normalmente 20 mililitros, a nivel intracerebral, con un caudal de 5 mililitros por segundo, y una PCI de 200. Es fundamental la comunicación con el paciente, para que nos ayude a no moverse, después de realizar la angiografía 3D, hacemos en forma manual, la angiografía del sistema de vértebro vacilar, una vez en el post-procesamiento, fuera de sala, procesamos las imágenes, estas son las imágenes que adquirimos, normalmente con bomba, como ustedes ven, son imágenes con poco artefacto, de muy buena calidad, esta es la carótida izquierda, esto es post-procesamiento, esto es lo que vemos en la angiografía, acá se puede ver un aneurisma en la pared lateral, el segmento carotidio cavernoso, que lo podemos mejorar, cuando vemos en 3D como se ve la imagen, además encontramos en este paciente, un aneurisma a nivel silviano, pequeño de 2 milímetros, podemos ver el cuello, medir el cuello, ver las características anatómicas, para informarle al neurointervencionista. esto es una angioplastia que le quería mostrar, cómo lo manejamos a nivel de la angioplastia coronaria, esto es una angioplastia compleja, aborto del tronco, aborto osteal, en un paciente de 77 años de edad, que entró con antiseptos sin cómplice, con un bloqueo de rama izquierda, se vino a realizar una cinecoreografía, donde vemos la plana derecha sin lesiones, a nivel osteal, se ve una lesión osteal excéntrica, ¿sí? esta es la proyección en la cranea, la que mejor se veía, entonces decidimos tratarlo, ¿cómo hacemos para tratarlo? usamos todas las técnicas en el QGP, intentamos aprovechar el análisis cuantitativo, para ver el grado de obstrucción que tenemos a nivel osteal, este paciente también tenía una placa a nivel moderada, a nivel de la disciplina anterior, que nos dio 34% por XUA, programamos nuestra angioplastia, en este paciente usamos IBUS, un poquito para mostrarle, lo decimos por vía radial, es un paciente con una lesión a la orto osteal, con calcificación severa, ¿sí? excéntrica, con un área por IBUS de 4.5, del tronco, que nos determina ser tratado, o un área de la descendiente anterior, de 7.3, que decidimos tener un tratamiento conservador, determinamos tratarla, usamos en todo el procedimiento, hacemos la adquisición con fluoroscopía, que nos permite el equipo grabar con fluoroscopía, sin tener que hacer adquisiciones con cine, lo que bajamos la dosis de irradiación, esto es la predilatación, adquirida con fluoroscopía, ¿sí? en este paciente usamos una guía, una cepa low-wide, para el mejor apoyo del catéter, esta es la imagen que tenemos, pos dilatación, con balón, este es el momento que usamos la cine, a 15 cuadros, para un mejor posicionamiento del estén, ustedes pueden ver ahí, pueden medir, y ver en forma precisa, la disposición, el implante del estén, este es el momento del implante del estén, que también lo hacemos, hacemos una adquisición con fluoroscopía, que es una adquisición corta, solamente para determinarle cómo hacemos el uso de la tecnología, que está en este contexto, para bajar la dosis de irradiación, ¿sí? Este es el control pos implante del estén, donde vemos que está, impresión es hipoexpandida, a nivel proximal, le hicimos un control con iBus, y vemos que hay un diámetro de 4.8, 4.7, muy bien posicionado, a nivel distal, vemos una hipoexpansión en el estén bus, que lo corroboramos con el iBus, entonces esto le quiero mostrar, que el estén bus nos ayuda, en el momento del implante, en el momento del implante, en el momento del implante subóptimo, que está corroborado, tanto por el iBus, como el estén bus, que necesita una pos dilatación, en el momento de la pos dilatación, elegimos pos dilatarlo, con un balón 5.0 por 20, a alta presión, buscando una mejor apertura, y una mejor aposición del estén, una vez implantado, volvemos a usar la análisis cuantitativo, de angiográficos, hacemos un estén bus, con sustración, que nos permite ver, la buena posición del estén, que nos corrobora, el iBus intracoronario, entonces, en definitiva, en la angioplastia coronaria, nos permite, tanto para la planificación, como para la optimización, del post implante, con la fusión de imágenes, y el buen uso de las imágenes, otra alternativa, que hacemos con este equipo, que intentamos optimizar, las imágenes, y reducir la cantidad de volumen, de contraste, es en la angioplastia carotidia, este es un paciente, con enfermedad carotidia severa, asintomática, que decidimos tratarle, la carotidia relacionada, lo hacemos por vía radial, usando un introductor, Slender, que nos permite entrar, con un catéter de 7 French, con la idea, de hacer un bajo volumen, de contraste, baja dosis y radiación, este es un paciente, que tiene malos accesos femorales, como usamos, la herramienta, que nos permite, este tipo de tecnología, usamos, hacemos una Smart Mac, que nos permite anclar, la guía, la guía a nivel de la carotidia externa, para después poder, catetrizar en forma selectiva, normalmente por vía radial, nosotros usamos, un catéter guía 1L, 1L3, un catéter de amplia de izquierda, para, trabajar sobre la carotidia, en cuestión, hacemos primero, una angiografía intracerebral, para un control pre intervención, hacemos una angiografía, de la carotidia que vamos a tratar, de la misma adquisición, de la misma que aprovechamos, y hacemos el Smart Mac, en el cual, recuperamos la imagen, de esa máscara, y que nos permite, posicionar el filtro, en la carotidia, implantar el estén, y también, post dilatar la carotidia, tenemos la posibilidad, de hacer, el dual fluoro, que nos permite ver, mientras hacemos toda esta maniobra, ver cómo, se conforma el estén, la permeabilidad, del vaso a tratar, digamos que, intentamos aprovecharlo, y solamente, con una adquisición, que fue la adquisición, pre, pre, previa del diagnóstico, este es el control final, que le hacemos, una adquisición, con, digital, hacemos un control, al final, intracerebral, y también, aprovechamos en el momento, de la recuperación del filtro, para bajar la dosis de radiación, usar, la fluoroscopía, que podemos grabar, sacando el filtro, como así también, el momento de retirar el catéter, para que, con todas estas medidas, que les estoy mostrando, son medidas que nos ayudan, a usar, este tipo de tecnología, y bajar la dosis de radiación, por ahí es mucha información, pero por ahí, salvo que por ahí, en la práctica nuestra, lo hacemos día a día, y con el fin, de mejorar, nuestro resultado, mejorar, cuidarnos un poco más, en lo que respecta, la angiografía, con dios de carbono, es una alternativa, en aquellos pacientes, con alergia al iodo, en aquellos pacientes, con disfunción renal, lo usamos en la angiografía, de miembros inferiores, en un paciente, con implantes, de prótesis, paórtica, en las angioplasias periféricas, con disfunción renal, tiene las ventajas, múltiples ventajas, en lo que respecta, a que la nefrotoxicidad, fundamentalmente, esto es más o menos, cómo se realiza, este es un paciente, con una lesión, a nivel de la femoral superficial, una nutrición distal, con el compromiso del territorio hipocliteo, el reservorio, usamos una bolsa de reservorio, de una sonda vesical, que permite un reservorio, y de ahí llenar todo el sistema, una vez que llenamos el sistema, pulgamos el sistema, sacamos el aire del sistema, hacemos una inserción selectiva, con 10 mililitros, esto es hecho, con otro equipo, que es un equipo encima, de acá de Misiones, en el hospital público, está hecho acá, la idea es, una angioplastia híbrida, con la intención de disminuir, el volumen de contraste, este es el momento de recanalización, que seguimos usando la máscara, de la sustracción, del DSO, en este caso, decidimos usar un estén dedicado, que es una predilactación, con relación 1 a 1, si el estén supera, que nos permite solamente, en este momento, hacer la adquisición, para ver, que fue una efectiva, la predilactación, esto es una imagen, para usted puede ver comparativo, la imagen de una sustracción, con dióxido de carbono, y una imagen de sustracción, con contraste iónico, en este paciente, se usó 20 mililitros, en total, para realizar, una angioplastia compleja, en un paciente, con disfunción renal, y bueno, para concluir, por ahí es mucho, la información, así en tan poco tiempo, pero, tenemos que saber, que, para el eficaz uso, de la nueva tecnología, debemos incentivar, a la educación continua, del grupo de trabajo, no olvidar, que es un trabajo en equipo, que el conocimiento, debe ser uniforme, que el conocimiento, de todo, debe ser uniforme, del uso integral, y ser conscientes, de que, de que usar esta herramienta, nos benefician a todos, con el fin de reducir, la reacción emitida, el volumen de contraste, que realizamos, el tiempo de sala, que, que nos lleva a realizar, este tipo de procedimiento, esto va a hacer, que aumente, nuestras prácticas, mejorar, nuestra excelencia, en las prácticas, y en los cuidados, de radioprotección, es fundamental, para poder hacer, toda esta, desarrollar, esta nueva tecnología, tener entrenado, el equipo, entrenar, y llevarlo a cabo, en forma diaria, la capacitación, y el entrenamiento, y la sistematización, hace que, en esta situación, de pandemia, nos haga más fácil, usar, toda esta tecnología, cuando tenemos que trabajar, en un paciente, COVID positivo, por ejemplo, muchas gracias.